Quiero desearos un feliz 2012 y puesto que esta es una época de regalos, qué mejor regalo que un libro. Os voy a sugerir algunos. Para quien tiene tiempo, un libro largo, La libertad, de Jonathan Franschen. Para quien tiene poco tiempo, un libro corto, El baile, de Irene Nemirovsky. Un libro para pensar, Mejillones para cenar, de Brigitte van der Becke. Para regresar a Francia, Las brujas de Roald Dahl. Porque es Navidad, la canción de Navidad, de Charles Dickens. Para hacer de Robinson, Viernes o los Limpos del Pacífico, de Michel Tournier. Para aprender, El alma está en el cerebro, de Eduard Ponset. Y para vuestros hijos e hijas, El pequeño Nicolás, de Goscini. ¡Feliz año!